Falta Marcos, le pitan falta Marcos por juego peligroso, otra opción que se le va al Atlético Baleares, recuerden que tenemos más fútbol esta tarde, a las 6 y media también aquí en 4 el recreativo de Huelva, Fuenlabrada, uno de los dos ascenderá, ahora mismo sería el Fuenlabrada, que inicia el partido con los 3 goles de ventaja del encuentro de ida, del 3 a 0 de la ida, 6 minutos y medio de prolongación, Iván Crespo va a golpear, se lo toma con calma el guardameta del Rafa, el equipo cántabro ahora mismo sigue en segunda, golpeo largo hacia territorio de Segovia, que es quien va a luchar también ese esférico, no puede llegar tampoco, eso se acabó final, final del partido, el Racing, ese equipo de segunda división, la locura de los cántabros con esa imagen, les dejamos, empataron a uno, Atlético Baleares y Racing, el Racing a segunda, gracias y hasta esta tarde Antonio Calderón. Enhorabuena a todos los aficionados del Racing. Y ahora 4 al día, les dejamos, gracias por haber estado ahí, muy buenas tardes, el Racing a segunda.